A partir de este momento, navegaremos en el mundo de la economía social y solidaria. Bienvenidos a Dejiendo Redes. Comenzamos. Buenas tardes a todos los compañeros, familia electricista, compañeros jubilados, auditorio en general que nos acompañan a este programa, Tejiendo Redes, como hace 15 días que estuvimos transmitiendo para ustedes el libro La Empresa Social y su Administración, el caso cooperativista o cooperativo que el profesor Ignacio López Carvajal, después de mucho tiempo de andar en este camino del cooperativismo, las cooperativas de economía social y solidaria, a sugerencia de algunos profesores y compañeros, se elaboró. Ya hemos explicado, hemos comentado la unidad 1 y la unidad 2, hoy bien estaremos hablando acerca de la unidad 3, pero antes que otra cosa, tenemos que hacer la presentación igualmente de nuestros invitados a este programa, Tejiendo Redes. Y están con nosotros el compañero Blas Islas Islas, que es integrante de la Comisión de Economía Social y Solidaria. Bienvenido, compañero Blas. Buenas tardes, Muestro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Aquí estamos para servirles. Y a nuestro profesor, a nuestro compañero, invitado del día de hoy, integrante del PAC, del Programa de Autogestión Cooperativa de la UACM, el profesor Ignacio López Carvajal. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias. Un agradecimiento por permitirme estar en este espacio y poder hablar de mi libro. Muchas gracias. Y por supuesto, en los controles, nuestro compañero Héctor Pimentel. Pimentel, hermano, muy buena tarde. Vamos a dar la apertura a este su programa. Igualmente lo vamos a dividir en cuatro segmentos. Este segmento vamos a hablar del capital humano, que es lo más importante dentro de la empresa social, dentro de la empresa cooperativa. y iremos desarrollando durante este transcurso de lo que dura el programa Tejiendo Redes, dos horas. Y vamos a iniciar con algunas preguntas acerca del factor humano, Nacho, que nos puedas ayudar y la importancia que tuvo en plasmarlo en este tu libro. ¿El concepto de trabajo en las cooperativas? El concepto de trabajo. Muy bien. Yo en el libro pongo un poco la historia desde el punto de vista de lo que hizo Max, el materialismo histórico, y para poder dar a entender que el trabajo a lo largo de la historia ha sido explotado. A partir del esclavismo, ya hay una división de clases muy marcada, de los amos y los esclavos, en el feudalismo, el señor feudal y los siervos, y llegando al capitalismo, en donde está la burguesía y el proletariado. Entonces, a lo largo de la historia, pues ha cambiado nada más del trabajo de campo al trabajo industrial, pero la explotación no ha terminado. Entonces, ahí yo considero que la cooperativa, que es cuando surge en la revolución industrial, pues presenta una alternativa de liberarse de la sumisión hacia el que tiene el capital. Y entonces, la gente puede autoorganizarse y formar su propia empresa. Entonces, ahí el trabajo ya no es un trabajo para el beneficio de otro, sino es un trabajo para el beneficio de un colectivo de trabajadores. En este andar del pasar del feudalismo hacia la revolución industrial, hasta llegar ya al capitalismo y hoy ya neoliberalismo, hay una evolución de las empresas. Y en ese caso, en el siguiente tema, tú nos hablas acerca de la empresa social. ¿Nos podrías comentar algo respecto a este tema, Nacho? Sí. Bueno, hablo del empresario social. El empresario social también empieza a hacer una diferencia, ¿no? Si se está trabajando para el propio beneficio, no es una persona que tiene un proyecto y que va a contratar a otros para lograr realizar su proyecto, sino que aquí todos tienen que participar porque todos van a ser parte del proyecto. Entonces, es un proyecto colectivo. El empresario social tiene que involucrarse en lo que es el diseño de lo que va a ser su cooperativa, ya sea de producción, de consumo, de ahorro y préstamo, pues para que se sienta parte de ello, ¿no? En este caso, nosotros veríamos una semejanza en esta parte histórica que tú estás comentando y lo que actualmente se está viviendo y desarrollando en la cooperativa LF del Centro. Pero para esto, no sé si igual nuestro compañero Blas Islas nos pudiera igual comentar o hacer algunas preguntas, va a ser alguna participación en estos temas. Sí, mira, nosotros obviamente somos una cooperativa que vienen haciendo, entonces a nosotros por supuesto que nos interesa ese tema de tu libro, empresarios sociales y demás. ¿Cuál es el perfil, el perfil que se requiere para que un empresario sea catalogado como un empresario social? Bueno, como todos los perfiles, digamos lo ideal, ¿no? Es como cuando yo doy clases y dice que el alumno sea crítico, analítico, y bueno, aquí la cuestión es que el empresario social pues tiene que ser alguien proactivo. Hay dos tipos de actitudes, el proactivo y el reactivo. El reactivo es el que reacciona ante los hechos y el proactivo es anticiparse a que sucedan los hechos para evitar que haya cosas inconvenientes. Entonces tendrían que ser proactivos, participativos, tendrían que tener toda una serie de características que estuve analizando porque el empresario social no es como cualquier otro, es un grupo. O sea, todos tienen que opinar y participar y tienen que enriquecer esta idea de lo que van a hacer. Es decir, que entonces un empresario social no es una sola persona, es un grupo, entonces por lo tanto ya estamos hablando como prácticamente de una especie como de cooperativa. Pues sí, 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 pues es el, digamos, el pre-cooperativismo. O sea, donde tienen que hacer sus asambleas y participar democráticamente, ¿sí? Ir aprendiendo para que cuando ya lleguen a la cooperativa, pues ya no les cueste trabajo. Y para llegar a tener ese perfil del empresario cooperativo o empresario social, tuvo que seguir un proceso, ¿no? Y que no necesariamente a través de una carrera o a través de una preparación puedas llegar a eso. Y por lo que comentas, Nacho, esto debemos de tener muy claro que va a ser parte de un proceso, de un análisis, de una conjunción, de un trabajo en equipo, y que esa parte que comentabas ahorita de ser proactivo a ser reactivo, debe de quedar muy claro entre todos nosotros. Es decir, que no van a llegar y te van a decir qué es lo que tienes que hacer, sino entre todos se tendrá que definir qué es lo que se tiene que realizar. Claro, desde luego que sí. Sí, sí, eso es lo importante. Y yo creo que ahí se empieza a dar el germen del cooperativismo, ¿no? El hecho de que sean decisiones colectivas, consensadas, para poder armar la cooperativa. Porque si no, pues empieza ya una desviación de darle la confianza a alguien y empezar a permitir que él empiece a dirigir y a hacer, entonces pues yo digo que ya desde ahí empezaría más la cooperativa. Y entonces recordarles en la unidad 1 y la unidad 2 que estuvimos platicando hace 15 días, se habla acerca de la diferencia que existe entre un dirigente y un líder. El dirigente está nada más dirigiendo desde su escritorio, algo que casi no pasa desde las redes sociales en Facebook, de los compañeros que están opinando y comentando, y el líder, que el líder está acompañando todo este proceso, que está trabajando, que está proponiendo, que está dando el ejemplo de qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, vamos y de la mano, los invitamos a que vean estos otros programas para que podamos nosotros tener esa claridad en los temas. Vamos a pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel que podamos hacer una pausa y regresamos con ustedes. Adelante, compañero Héctor Pimentel. Adelante, compañero Héctor Pimentel Adelante, compañero Héctor Pimentel. La historia lo recibe entre los suyos En el Valle del Yuro, 8 de octubre Entre los suyos hay, sí, de corazón De corrango y riqueza por su razón Si vamos compañero por su sendero Pues después de haber escuchado esta pausa musical Regresamos para seguir platicando con nuestro invitado especial Y con nuestro compañero Blas Islas Islas de la Comisión de Economía Social y Solitaria Bien, Nachito, profesor, una pregunta acerca del tema de la unidad número 3 habla como tiene el tema de cooperante ¿Tú nos podrías dar tu definición de lo que es ser cooperante? Sí, metí esa parte porque yo quiero resaltar que el estar en una cooperativa no nos hace necesariamente seres cooperantes El ser cooperante es el que tiene una disposición para actuar con los demás Y ayudarlos a salir de sus problemas Yo ahí ponía el ejemplo del profesor Que no es el chambista Sino que está preocupado por que sus alumnos aprendan El líder sindical Que lucha por la reivindicación real de sus trabajadores Porque luego tenemos muchos líderes sindicales Que son los conocidos de los sindicatos blancos o charros Entonces nada más se posiciona del puesto para negociar Y entonces el líder comprometido con las acciones que debe de cumplir Y que no necesariamente es un cooperativista en una cooperativa Y que a veces los cooperativistas no actúan como debieran Entonces es decir que sí existe una diferencia entre ser cooperante y ser un socio cooperativista Entonces tú nos podrías de alguna manera dar un esbozo Una reseña de cuál es esa diferencia que existe entre un socio cooperativista y una persona cooperante Entonces el socio cooperativista es cooperativista porque está en una cooperativa Pero su actitud a veces no es la correcta Entonces allá hablo de que hay cooperativistas que dicen Como yo aporte capital, yo soy patrón Y entonces quiere resaltar sobre los demás Y tomar actitudes de lo que vio de un jefe Y ahora yo lo asumo Porque ahora somos los dueños Somos los patrones, somos los jefes No, cooperativista es que para tener esa membresía Hay que aportar trabajo Y hay que aportar capital Pero no se vuelven ni dueños ni trabajadores Son socios Y todos son socios con los mismos derechos y obligaciones Pero a veces se toman actitudes erróneas Entonces por eso yo digo que El que aporte capital no quiere decir que es patrón Ese es su requisito para poderse volver socio Entonces cuando tienes una actitud cooperante De que piensas en tus compañeros Piensas en tu beneficio Y luchas por ello Entonces es muy fácil que seas cooperativista Pero no te da el estatus El que estés dentro de una cooperativa Se ha platicado muchas veces Y hace 15 días hablabas Nacho De muchas de las cooperativas Que habían pasado por etapas o periodos críticos Que dependiendo de 3 a 5 años Muchas de esas cooperativas desaparecían Y entonces a partir de ahí Con estas dos diferencias Más yo creo que la siguiente No es lo mismo ser cooperante A ser cooperativista A ser socio cooperativista Que serían como las 3 definiciones Y en ese entorno yo creo que se volvería Entonces hablando de este análisis De Foda una de las fortalezas De la cooperativa El ya tener este sistema O este esquema bien definido primero Y después poder Cómo lo puedes Que yo creo que sería Como la meta De esta unidad De estos dos temas Cómo poder hacer Para que los compañeros Sepan que a partir de su actitud De si son cooperantes Socios cooperativistas O cooperativistas Pudiera tener Una gran Proceso Una gran perspectiva De poder Plasmarse Y ser una cooperativa exitosa ¿No? ¿De qué dependería De que una cooperativa fuera exitosa? Pues de sus miembros ¿No? Entonces por ejemplo Hay cooperativas grandes Que tienen mucha gente La mayoría de ellas proviene de Luchas Sobre patronales Donde finalmente Se quedan con los bienes De la empresa Y enfrentan el dilema De venderlo O conservar su fuente De trabajo Pero ese proceso De lucha Es lo que hace Que se vayan integrando Y se vayan Concientizando En la fuerza Colectiva Y entonces En ese proceso No todos entran Obviamente Hay quienes dicen No pues yo quiero Hay oportunidad de liquidarme Yo me liquido Y yo no tengo deseos De emprender una lucha Pues él Lo que quiere Es su comodidad Se está Está planteando Las cosas Desde él Hacia lo demás ¿No? Y Y el sentido es Pues el El compañerismo ¿No? El compartir Algo en común Y seguir defendiendo Las ideas Los ideales Que se tienen Para poder continuar Y permanecer En esta lucha De esta preámbulo Podemos llegar Al siguiente tema Que es Los asalariados Y la cooperativa Porque precisamente De estas luchas De ser trabajadores De ser expulsados De su centro de trabajo De tener un salario Semanal Quincenal Que puedes percibir Y que Tú sabes Que trabajes O no trabajes En algunos casos En otros Les pagan por destajo Tienes tu salario ¿No? Pero en ese caso Hay una diferencia Y muy grande ¿No? Que nos pudieras explicar Nachito Entre El socio Cooperativista La cooperativa Y el asalariado Sí Bueno El espíritu De la ley Y del cooperatismo En sí Es de Que no haya explotación Del hombre por el hombre Entonces no es posible Que Ya los socios Que fundamos La cooperativa Nos liberamos De un patrón Y entonces Ahora los que entren Pues van a estar Sujetos a nosotros ¿No? No Se trata de que Todos van a ser Socios Pero la ley Marca Algunas excepciones Con una cooperativa Que es por ejemplo De transportistas Quiere ampliar Su Su bodega O donde guardan Sus automóviles Pues contrata Este Albañiles Y entonces en ese momento Pueden ser asalariados ¿Sí? O van a volverse Asalariados Pero porque están Haciendo una actividad Diversa A la que realiza La cooperativa Y terminan La obra Y se retiran ¿No? A veces porque La demanda Si lo requiere Pues dicen Bueno no podemos Dar abasto Y perderíamos Este contrato Entonces vamos a Contratar Trabajadores Asalariados Para que nos ayuden A terminar Con el pedido Ya una vez Terminado el pedido Se acaba La relación Con la cooperativa ¿Sí? Entonces la idea Es que no haya Asalariados Haciendo actividades Que pueden ser De socios Pero también Hay otra cosa Tampoco se le puede Dar la admisión A una Admisión A una persona Pues que no ha Demostrado tener Un compromiso Y una mentalidad Cooperativa Porque admitir Así tan fácilmente Gente Pues es un momento Se puede revertir Y esa gente Buscar el poder Y empezar a crear Problemas Entonces si debe De haber como que Un proceso En el cual Después de cierto Tiempo Esa persona Demuestre Cómo se ha llevado Con sus compañeros Cuál es su interés En la cooperativa Y entonces a ese Si hay que admitirlo Pero alguien que Pues nada más Entró porque Vio la oportunidad Y no hay Ninguna Ninguna Identificación Con la cooperativa Pues yo creo Que ese no Convendría Porque Siempre pasa Lo que dicen En las teorías Existen los Freeriders La gente que Quiere viajar De aventón De gratis Entonces hay Quienes se suben Al proyecto Cooperativo Pero dicen Bueno Entre el trabajo De todos Mi flojera No se va a notar Pero a lo largo Del tiempo Eso sale siempre A reducir Y eso es Punto de conflicto Entonces si esa persona Ya es socia Pues entonces Es más difícil Sacarla Si es un aspirante A socio Y vemos que no Responde Pues entonces Lo más sano Es no admitirlo Y con eso Te evitas problemas Y creo Ahí no sé Si nos pudieras Platicar obviamente Guardando Las proporciones Y manejar nombres Para no Entrar ahí por ahí En alguna contradicción De algunos casos Que tú sepas De cooperativas Que hayan trabajado O que se hayan visto En problemas Por haber aceptado Socios Que no hayan cubierto O no hayan pasado Antes por un filtro Porque necesariamente Y que en eso También igual Nos pudieras comentar Y orientar Y hacer del conocimiento De los compañeros De cuáles han sido Los procesos Para aceptar Algún miembro Que no fue parte De esta lucha De esa resistencia Pero también Qué mecanismos Se adecuaron Para que la cooperativa Pudiera Irlos llevando Por etapas Hasta decir Pues a partir De este tiempo Después de un periodo De prueba Por decirlo así A partir de hoy Ya eres socio cooperativista Y eres integrante De esta sociedad cooperativa Sí, bueno En una época Cuando apareció La nueva ley Pues yo me dediqué A empezar A rastrear cooperativas Entonces había Una cooperativa Que hacía Los Zetas para piso Y platicando con ellos Pues me decían Es que Los nuevos socios Como ahorita La cooperativa Ya no está muy bollante Están pugnando Por venderla Y que entonces Se hagan de un dinero Que no Que ellos mismos No generaron Son nuevos Prácticamente Y nosotros luchamos Entonces como que Hay esas diferencias El que siente amor Por su cooperativa Porque le costó Trabajo formarla Y los que llegan Y en un momento dado Ven una oportunidad De decir Bueno, pues aquí hay un patrimonio La cooperativa No va muy bollante Pues que se venda Y entonces a mí me den Un reparto de riqueza Que me va a beneficiar Entonces pasó Esa situación Entonces Así pasa también A veces con la misión De los hijos De los socios Pues que a lo mejor Ellos sí Pero ya Los nietos Pues ya tienen Otra visión Y entonces ya No se acoplan Y entonces hay Una lucha interna De nuevos Con los Que ya son Los fundadores Y ahí Y ellos Desenfrentamientos Por no preparar A la gente Yo digo que el antídoto Pues es la educación Cooperativa O sea Concientizarlos Pero también Cuando hay Toda una historia De la empresa Rescatarla Para que ellos También Se pongan La camiseta Es Bien importante Esta parte Y que También podemos Recordar Que eso se dio Acá también En el sindicato De algunos Personajes Que decían Pues ya el sindicato Va a desaparecer Ya corrieron O ya liquidaron La luz y fuerza Del centro Y entonces Pues por qué no Vendemos todos Los inmuebles Y nos hacemos Un dinero Que es a final De cuentas De todos Y es bien importante Esta parte Nacho Porque es algo Que a nosotros No nos tocó Construir De 1914 A la fecha Del decreto De extinción 2009 Estaríamos Hablando De más De 90 Años De lucha De resistencia De historia De nuestra Organización Pues se tuvo La posibilidad De tener Varios Predios Varios inmuebles Varios locales En donde se pudo Llevar a cabo La lucha De resistencia Del sindicato Mexicano De electricista Donde se hacían Reuniones y demás Y que algunos Compañeros Con la mano En la cintura Llevaban y decían Pues hay que venderlo Porque yo soy dueño También de eso Pero precisamente En esta parte Histórica Y de pertenencia Que yo creo Que esa es la clave En este En este caso Del sindicato Hoy día De la cooperativa Saber que es un proceso Que nos está tocando Construir Y que nos toca Defender Y que no solamente Se quedará Para esta Generación De electricistas Encazar por nuestro Secretario general Que fue Y somos capaces De estar apoyando De estar Aportando nuestro Granito de arena De llegar hasta donde Estamos El día de hoy Y a partir de ahí Se sigue escribiendo Una historia Entonces es bien importante Para nosotros El poder conocer Algunas historias Nacho Y no sé si En este caso O sea El asalariado Como parte De esta empresa Social Que puede Realizar algunos Trabajos Que no son Necesariamente Lo que viene Desarrollando De manera Normal o tradicional La cooperativa Pero que también Por otro lado Si de repente Necesitas alguien Que haga No sé Voy a pensar A lo mejor en voz alta Pero alguna Pieza especializada Mecánica Y que digas Pues se necesita Traerte afuera En ese caso Es contratar A una persona Para que te haga Un trabajo En lo específico Que pueda darte Una solución A los problemas Que estás enfrentando Como cooperativa Pero no se refiere Propiamente Lo que está tocando En su libro Nacho A un trabajador Asalariado Que venga De una empresa Mercantil O de una relación Obrero patronal No ese es el tema Y bueno Está esa parte Y otro tema También importante Dentro del libro Es los profesionistas Y las cooperativas En esta reforma Que quisieron implementar En la LRASCAP Para propiamente Las cooperativas De ahorro y préstamo Y que decían Entonces un gerente externo Que pueda realizar Estos trabajos ¿No? Me imagino que va En ese sentido Este Nachito No Lo que pasa es que Con la ley del 38 Se decía Para ser cooperatista Tienes que ser De la clase trabajadora Y entonces Como en esa época El que regulaba El cooperativismo Era la dirección De fomento cooperativo Lo interpretaron Como que debe ser Un trabajador manual ¿Sí? Y entonces Se decía Que el gerente Puede ser socio O no socio Tiene sus ventajas En ambas casos Tiene sus ventajas Y sus ventajas Y sus desventajas Y habría que ponderar El que convendría más Pero porque entonces Formaban cooperativas De puros carpinteros O choferes Que no tenían Ninguna experiencia Administrativa Ahora La ley dice Ya no dice Que sean de la clase Trabajadora Sino que son gente Que va a trabajar Democrática Solidariamente Que tienen Intereses comunes Económicos Sociales Y culturales ¿No? Entonces Se quita Este veto De Que no pueden No pueden ser No se pueden formar Cooperativas De profesionistas Y esto es bueno Porque pues Se pueden formar Como está sucediendo Ahora Cooperativas De asesores Para otras cooperativas ¿No? De asesores contables De asesores fiscales De asesores administrativos Y eso va a permitir Que se vaya profesionalizando El cooperativismo Y también Al interior De la cooperativa Este Ya no hay limitación De que Yo soy un trabajador manual Y tú eres un Trabajador intelectual Y entonces Este No hay Intereses comunes ¿No? No pues Hay intereses comunes Porque estamos en un proyecto Y este proyecto Nos va a llevar A que se necesita siempre De ambos lados ¿No? Que de hecho Pues nunca hay un trabajador Ciento por ciento manual Ni un trabajador Ciento por ciento intelectual ¿No? Pero Tiende a haber Una Una prevalencia De cierto tipo de trabajo ¿No? Y entonces Ahí es esa idea ¿No? De que El cooperativismo Debe de irse Profesionalizando ¿No? En muchos casos Hay algunas cooperativas Que van previendo eso Y dicen Bueno pues ya metí a mi hijo A estudiar Leyes O administración O contabilidad Y entonces Él se va a incorporar Con los otros En un puesto especializado Eso es a lo que se llamaría La Profesionista Sería la Profesionalización De las actividades Que se tienen que realizar En la cooperativa Y en este caso A partir de La ley del 38 Que se Me imagino yo Debe de existir Alguna estadística Que Con esto Te haya permitido Tomar la decisión De manejar Estos conceptos O estas ideas Con la finalidad De fortalecerlo ¿No? Es decir Que muchas de las cooperativas Eran todos artesanos Pero a la hora De hacer las ventas A la hora De hacer la contabilidad Pues había problemas Mucho de eso Se refiere a que Hayan cerrado Que hasta la fecha Se tienen ¿No? Por lo que tenemos entendido Que no existe Una profesionalización De los servicios Que pueda otorgar Una cooperativa Hubo especialización En algunos temas Que requieren Ciertos conocimientos En específico ¿No? Sí 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 Entonces Bueno Vamos a Escuchar A pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel Que podamos hacer Un espacio comercial Y regresamos Con ustedes En un momento Adelante Compañero Héctor Pimentel Una historia Cuenta el viento De amor Lucha Y agonía De un pueblo Que florecía Conquistando El nuevo tiempo Y el hombre De cada día Trabajando la esperanza Con la canción En los labios Su futuro construía El canto se hizo silencio El canto se hizo silencio Mil manos quedaron frías Cayó violenta la noche Sobre miradas vacías Y el hombre que caminaba Entre banderas floridas Quedó mirando sin ver Como su patria Como su patria moría Cayó violenta la noche En Chile sangra una herida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se ofende toda la tierra De ver este pueblo herido Millones miden castigo Para estas feroces hienas Y el Chile que lucha unido Por alumbrar la mañana Sabrá imponer la justicia De los puños sostenidos Y de banderas de pobres Se llenarán los caminos Renacerá con la patria El canto de los martillos Y el compañero caído Muerto por cuatro asesinos Verá por la salamedad Marchará los oprimidos Y de banderas de pobres Se llenarán los caminos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pues después de haber escuchado Un poquito de música Vamos a regresar a seguir Platicando con nuestro invitado De hoy, el profesor Ignacio López Carvajal Con el libro La empresa social Y su administración El caso cooperativista Dentro de esta tercera unidad Y ya adentrándonos un poquito Más en estos temas Que creo que son de importancia Para todos nosotros La, el siguiente tema Para nosotros es muy importante Y relevante Nacho, ¿cómo se logra Históricamente consolidar Al cooperativismo? Bueno, en la historia Hay una cooperativa Que es, digamos La, la exitosa Eso no quiere decir Que antes no haya habido muchas Pero, exitosa Porque trascendió Y el éxito de su trascendencia Es que ellos establecieron Una serie de principios Que se comprometieron a seguirlos Principios teórico prácticos Que ellos cumplieron Y entonces con el tiempo Se vio que eso era bueno Aunque la primera cooperativa Fue una cooperativa de consumo Entonces la Alianza Cooperativa Internacional Decidió hacer una evaluación De esos principios Para volverlos unos principios universales A todo tipo de cooperativismo En los años 30 Finales de los 30, 38, 39 Porque lo he visto Que ahí no coinciden mucho Las fechas En París se hizo una reunión De la Alianza Y se elaboraron Una serie de principios Estos principios Pues no son normas No son rígidos Son flexibles Son para interpretarse Y aplicarse Y en el 66 Hubo una nueva revaluación De los principios Y lo último Fue la de Manchester En Inglaterra En el 95 Pero ahí Se discutió Que pues Los principios Por sí solos Como que a veces No se cumplían Como que había dificultad Para cumplirlos Entonces Se dijo Bueno ¿Qué es lo que Norma la conducta De la gente? Los valores Entonces complementemos Los principios Con unos valores Que sean armónicos A los principios Y entonces Surgen principios Y valores Y esa Esa asamblea En lugar de ser Declaración de principios Se llamó Declaración de identidad Cooperativa Porque eso hace Que la gente Pues se sienta Parte de ¿No? Entonces hay un principio Que habla de la democracia Y un valor Que también hay Que habla de De la democracia Y hay una concordancia Así absoluta ¿No? Los otros Son un poquito más No tan claros ¿No? Pero ahí sí Dijeron el principio De la democracia Y el valor De la democracia Y nada más Así como para aterrizar Dentro de esta Identidad de la cooperativa ¿Cuál ha sido Uno de los valores Que desde tu experiencia Nacho Has identificado Que más constantemente Llevan las cooperativas A cabo O que es predominante En su aplicación Pues es difícil Porque Surgió algo Que se llama El balance social Y el balance social Precisamente es El Evaluar A una cooperativa De acuerdo A los principios Cooperativos Y yo creo que Hay muchas cooperativas Hasta fuertes Podrían reprobar Creo que aquí en México No hemos sido Muy Apegados A esos principios ¿Sí? Entonces Este Ese balance social Que ha estado Promoviendo La ASI Pues es interesante Porque Sí es difícil Cumplir con Esos valores Y principios Sin embargo Sin embargo Pues este Pues no sé Dependiendo De las cooperativas El de la libre adhesión O cooperar Por ejemplo Hay uno que se llama Cooperar Cooperar entre Cooperación entre cooperativas ¿No? Pues hemos visto Que No hay una cooperación Absoluta Todavía México No está Así como un país Que esté bien integrado Y cooperante ¿No? Desde la democracia Pues algunos la practican Otros no ¿Sí? Entonces Yo creo que Es un tema Delicado Yo creo que Sí hay que Hacer hincapié En que esos principios Son los que nos dan sentido Como cooperativistas Y esos valores Muy bien Ok Pues Muy Mucho Muy interesante Este Este tema De la Tercera unidad De identidad cooperativa Pero Nachito ¿Tú nos podrías explicar Ya tenemos Como cooperativistas Ya pasamos por algún proceso Y ya nos identificamos Ya tenemos identidad Con nuestra propia cooperativa Ya nos identificamos Ahora Necesitamos educarnos Cooperativamente Entonces ¿Cuál sería el modelo A seguir? ¿O cuál sería Como una especie De guía Para Para una educación Cooperativa? Bueno Pues la ley dice Que debe de haber Una comisión De educación cooperativa Cuando son cooperativas Grandes Pues si la pueden formar Y de ahí Hay que hacer Un fondo cooperativo Para tener recursos Y pueda funcionar Esta comisión Cuando empiezan Las cooperativas Pues muchas veces Los que están No tienen Tanta experiencia Entonces Lo primero sería Empezar a que Este consejo O digo Esta comisión De educación cooperativa Los primeros Que se formen Sean los propios Consejeros O comisionados De esta Organización Y luego Empezar a buscar Experiencias Yo creo que El cooperativismo Habla mucho De educación Cooperativa En la que No sea Individualizada Hay por ejemplo Muchas prácticas De los maestros De fila De los abusados Y de los burros Entonces Estaba diferenciando A la gente En mi época Así era Y la idea Es que sea El grupo Vamos a Integrarlos Así En pequeños grupos Y discutir Y hacer En fin Que el niño Aprenda Que la cooperación Es una parte educativa Porque por ejemplo Yo trabajo Con Con Alumnos Y los pongo Y ahí Especialmente El día de ayer Ayer me decía Oiga maestro Fís Que me gustó Que discutamos En grupo Porque Algo que yo No percibí De la lectura Otro lo entendió Y me lo explicó Y dije Ay pues si es cierto Como es que no lo No lo percibí Entonces eso me enriquece Digo bueno Eso se llama Ayuda Entre iguales O la zona próxima De conocimiento Que muchas veces Este Cuando estamos En equipos Hay alguien Que de pronto Tiene una idea O se hizo una lectura O tomaron Una cátedra Con el maestro Y la hizo Muy tecnicista Y él se le entendió Y se le puede explicar En los términos De sus compañeros Para que ellos Lo entiendan Entonces La educación cooperativa Es importante Haciendo Haciendo participar Al grupo Es hasta Una técnica pedagógica Entonces yo digo Que tendría que ser Cooperativa Y al final Reflexiva Porque si no hacemos Reflexión De lo que Estuvimos Como que se pierde Ese sentido Siempre hay que Hacer un cierre Y decir bueno Y de esto Que nos dejó Cuando se hacen Que se aplican Técnicas Grupales Ok Muy Mucho Muy interesante Nachito Y de los aspectos Educativos Y pedagógicos Más comunes Dentro de las cooperativas Que nos podrías Comentar Bueno pues Este Las cooperativas Grandes Pues si tienen Su Su comisión Y Y Y Invierten Y es muy importante Porque hay un principio Que es el de la educación Cooperativa El de la El de la capacitación Y el de la información Y entonces Son tres niveles Importantes Porque Dentro de la cooperativa La Educación Es permanente Y entonces Si tú tienes un cargo Pues tienes que aprender Que 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 Pues De acuerdo a lo que se dedique La La cooperativa Pues también tendrás que Actualizarte En 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 Las funciones que desarrollas En tu puesto Y Informar Es porque Las nuevas generaciones Deben de enterarse De que es el cooperativismo Y entonces Darle importancia A los jóvenes Y a los informadores De opinión ¿Quiénes son esos informadores De opinión? Pues los de los medios Y desgraciadamente El cooperativismo Se ha mantenido Este En la oscuridad Porque en los medios Nunca se ha hablado De cooperativas ¿Sí? Entonces Más bien Vemos una telenovela Y Hablan de Ya no de buenos y malos Sino de los antagónicos ¿No? O sea Ya ni son buenos Ni son malos Simplemente Son proyectos que chocan ¿No? Entonces No No hablan de que Vamos a integrarnos Vamos a ser Y vamos a luchar Por sacar adelante Este Nuestro Nuestro barrio Nuestro pueblo En fin Entonces Todo va hacia la individualización Y la cooperativa Tiene que ser al contrario ¿No? El preocuparte por los demás Y que los demás También aprendan A preocuparse por ti Muy bien Hay un sociólogo Japonés Que él decía Que Que para esto Primero tú deberías De tener Cierta disciplina Y ciertos hábitos Que igual Como ejercitas Un músculo O el cuerpo Tenías que hacer El ejercicio Con diferentes hábitos Y diferentes Actividades Uno de ellos Que él hablaba Era del conocimiento ¿No? Del conocimiento Llevado a la práctica Para poder hacer esta Parte también De la praxis Pero no solamente Que se quedara ahí Sino tener objetivos Y metas Para que en torno a eso Tú puedas ir evaluando Cómo vas avanzando Ah, claro En este terreno Para nosotros Igualmente es Muy importante Hablar de Educación cooperativa Aspectos educativos Y pedagógicos En las cooperativas Y entonces Este sistema No está En el sistema educativo O de Formación tradicional También es otro Otro aspecto Este Nacho Que creo que es Importante ahorita Comentarlo Y que la misma Ley General De sociedades Cooperativas Te obliga a tener Tres fondos Cooperativos Obligatorios Y de ahí Puedes generar Tú más Esos son los básicos Un fondo De previsión social Un fondo De reserva Y un fondo De educación cooperativa Y obviamente De ese fondo De educación cooperativa Pues surgen Otras actividades Pero Desde tu perspectiva Este Nacho ¿Cuál sería La parte más importante La parte de la esencia En este proceso De la conformación De cooperativas Y no solamente eso Sino De qué forma Se puede Seguir ese proceso Ese proyecto Sin que se rompa Esta línea O esta liga De la historia De la lucha De la resistencia Para llegar a la cooperativa Y la importancia Porque muchos De los compañeros Que recuperaron Instalaciones Su sindicato Desapareció Y con ellos Llevó gran parte De su historia Y gran parte De su identidad Hablando precisamente En torno De estos temas Desde tu punto de vista Desde tu perspectiva ¿Cuál sería la parte Que tú dirías Yo les recomendaría Que se pusiera atención En estos aspectos? Pues Lo acabas de mencionar Yo creo que Rescatar Primero La identidad De grupo No tanto De cooperativa De que Fue una lucha Hubo una resistencia Hubo En que enfrentar Muchos problemas Que finalmente Lograron Un resultado Que se reconociera La lucha Y obtuviera Bienes Las plantas Los terrenos Una indemnización Económica Y de eso A partir de eso Entonces ya empezar A ver Que es la cooperativa Pero que no es Algo ajeno A ello A lo primero ¿Sí? Porque si nosotros Luchamos Entonces ya tenemos Un sentido común ¿No? De Queremos Pertenecer A algo Que estamos defendiendo Y ahora lo vamos A hacer como cooperativa Entonces Hay que rescatar Esa primera parte De entidad De trabajadores Que lucharon Y luego La entidad De cooperativistas Que van a adquirir Porque no creo Que se pueda romper Una cosa con otra Lo que sí hay que romper Es Ese sentido De que yo fui Trabajador subordinado Y ahora soy un trabajador Que tomo mis decisiones En el colectivo Pero no No el sentido De que Nos agrupamos Y luchamos Y vencimos Eso es lo que hay que rescatar ¿No? Que se viene de una lucha El que debe De orgullo serlos Porque la ganaron Finalmente ¿No? Y obtuvieron cosas Que les van a permitir A futuro Hacer grandes cosas Cosas también Muy grandes ¿Sí? Y luego ya viene Ahora la cuestión Cooperativa Entonces sí Hay que ya Dar un cambio Y ahora Somos dueños De nuestro destino Pues muy bien Con esta Pequeña Gran reflexión Que nos servirá De mucho Hacia adelante Vamos a pedir A nuestro compañero Héctor Pimentel Que vayamos A una pausa Musical Y regresamos Para cerrar En este cuarto Y último bloque De este programa Tejiendo redes Adelante compañero Héctor Pimentel ¡Gracias! Simón Bolívar Simón Caraqueño Americano El suelo Venezolano Le dio la fuerza A tu voz Simón Bolívar Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo Vuela como candela Tu voz Como candela Como candela Que va Señalando un rumbo cierto En este suelo Cubierto de muertos Con dignidad Simón Bolívar Simón Bolívar Simón Revivido en las memorias Revivido en las memorias Revivido en las memorias Que abre otro la historia Te espera el tiempo Te espera el tiempo Simón Simón Bolívar Simón Bolívar Razón Razón del pueblo profunda Antes que todo se hunda Antes que todo se hunda Vamos de nuevo Simón Simón Bolívar Simón En el sur La voz amiga Es la voz de José Artiga Que también tenía razón Pues después de haber escuchado Esta pequeña pausa musical Vamos a regresar Con nuestro invitado De hoy Profesor Ignacio López Carvajal Y nuestro compañero Blas Islas Islas de la Comisión De Economía Social y Solidaria Adelante compañero Blas Muchas gracias Bueno bien Entonces Esto de verdad Es tan amplio Tan interesante Me insisto que Este libro Definitivamente Lo tendríamos que leer Todos los cooperativistas De LF en el centro Eso Hay que haber que recomendárselo A todos Porque eso es mucho Muy interesante Lo que habla aquí Y hablando del caso Con el que cerraste El tema De hace un momento Entonces Yo entiendo Como que el cooperativismo Nace normalmente No sé si necesariamente De un De un movimiento social Como tal Pero a lo que Si escuchamos Es parece ser Que gran parte Del cooperativismo Nace de ahí De un movimiento social Bueno eso sucede Con las grandes cooperativas Que han venido En luchas Obrero patronales Entonces ahí Hay una cuestión De mantener La petición Del aumento salarial Y se prolonga Y finalmente Cuando ganan Y ya se habrá estado Parada la empresa El patrón dice No tengo con qué Indemnizarlos Y los tiene que Indemnizar con los bienes Finalmente Que es lo que decíamos Y entonces ahí viene Esta cuestión De los vendemos O formamos la cooperativa Pero este Hay muchas cooperativas Digamos Pequeñas Pues que empiezan Por la idea De alguno De los socios Otras Porque Este Enfrentaron Una problemática Y fueron Un grupo Fue despedido De una empresa Y eran muy Estaban muy bien Integrados Y dicen Bueno pues ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo Por nuestra cuenta Pero que Las que empiezan De cero Pues llevan La carrera Empiezan Desde la meta Ya los otros Ya llevan avancia Entonces no lo empiezan De cero Y entonces pues Es diferente Como que tienen que Hacer un mayor esfuerzo Y ahí es donde La educación cooperativa Pues juega un papel Muy importante Para Concientizarlos A lo que van A entrar Ok Perfecto Entonces Y cuando hablamos De la promoción De la autogestión Cooperativa Nechito Aquí Como a qué nos referimos O a qué te refieres Exactamente Es que nosotros Bueno Yo soy de la Universidad Autónoma De la Ciudad de México En el programa De autogestión cooperativa Y entonces llevamos a cabo Un seminario Que duró un año Y así se llamaba El seminario De autogestión cooperativa Nosotros hemos metido La palabra autogestión Porque Queremos reforzar Que hay un Cooperativismo Tradicional Que está muy hecho A que haya un apoyo De arriba Muy Corporativizado Y con la ley De 94 Pues se acabó Esa corporativización Porque ya no hay Una injerencia De las Del gobierno A través de la dirección De fomento cooperativo Entonces ya queda libre Se constituye Ahora como cualquier Otra empresa Y entonces Deben hacer Como un proceso Autogestivo De que los Trabajadores Se apropien De su organización Y la saquen Adelante Que se Empoderen Y entonces Eso es lo que Queremos hacer En hincapié De que ya no hay Quien Ya no está Papá gobierno Para cobijarlos Entonces ahora Ellos deben De por sí solos Salir con sus propios medios Pues bien Ya prácticamente Para dar Cierre a esta Tercera unidad Del libro La empresa social Y su administración El caso Cooperativista Cooperativo Hay dos Tres temas Para poder Concluir esta Unidad Que Nacho Para nosotros Igual es importante Conocernos Que nos puedas Explicar Un poquito más Ampliamente El socio La cooperativa Y el cambio Que se da En este ámbito Que para nosotros Nuevamente De haber sido Asalariados De haber estado En una empresa Obrero En una relación Obrero patronal Con un contrato Durante muchísimo tiempo Ahora estamos En ese cambio Y ver Lo que tú Traduces Lo que tú escribes De tus experiencias Traduces en letras En páginas En tu libro A través de tus experiencias Que nos pudieras Comentar de manera Amplia Para los compañeros Que nos están Escuchando en este momento Y los que nos estarán Escuchando posteriormente El socio La cooperativa Y el cambio Bueno Entonces Entrar a una cooperativa Pues implica Tener una nueva visión Diferente ¿No? Ya no voy a recibir orden Bueno ya no me van A decir qué hacer Sino que yo tengo Que tener más iniciativa ¿Sí? Como que la gente Siempre está esperando Que me digan Qué hago Y es lo que hago Ahora hay que tener Iniciativa Y entonces Se rompe esa cuestión De hacer un trabajo De hacer un trabajo Sumiso A otra persona De sumisión Este Y entonces Pues ahí hay que Meter la educación cooperativa Porque hay que Reducar a la gente O sea Estamos educados En un sistema En un modelo Porque hemos trabajado En empresas privadas Donde hay una jerarquía Muy marcada En fin Yo creo que El futuro Está en manos De las cooperativas Porque Es la flexibilidad Total En beneficio De la propia organización Y en el otro Pues este Pueden establecer En lo que ya se llamaba En Japón Los círculos de calidad Y que todos opinen Y participen Pero para beneficio De un tercero ¿No? Y entonces aquí no La cooperativa es Que realmente Todos tienen que asumir Ese compromiso De ser cooperativistas De ver que Realmente es su empresa Y que La voluntad de todos Es la que va a hacer Que salga La empresa adelante Y entonces Ya no esperar A que Me den órdenes Para tener la iniciativa Sino yo debo De tener mi propia iniciativa ¿No? Claro que debe De haber ciertas estructuras Y demás Pero Manejarlas con otra visión A veces yo menciono Hay grupos Y hay equipos De trabajo Y creo que el equipo Hasta a veces Hablan de equipos autónomos El equipo decide Que Cuál va a ser Su actividad Cómo la van a hacer ¿Sí? Y resulta exitoso Aquí en México Aquí en México Hay una experiencia Con una cooperativa española De Mondragón Que se cindió ya De Mondragón Que es de Irizar Entonces La hemos ido a visitar Cuando fuimos Con uno de los compañeros El arquitecto Remus Tenía una línea de producción Ahora tiene Cuatro líneas de producción Y un día antes Los trabajadores Se ponen de acuerdo Por cada línea ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A qué horas van a llegar? ¿Quién va a liderear? De acuerdo al momento Si van a poner las vestiduras Pues el experto en eso Pues es el que El líder del equipo De ese momento Y si van a ponerle El sistema eléctrico El otro es el líder De ese momento Si alguien falta Como ya han hecho Rotación de puestos Pues no se nota La ausencia de alguien Porque cualquiera Lo puede sustituir Entonces Tiene muchas ventajas Esa flexibilidad ¿No? Y eso les ha permitido Ganar mercado Porque están compitiendo Contra Volvo Y Mercedes Benz Que son empresas De mucha tradición Pero Que sus sistemas Son muy rígidos Entonces Hacen un autobús Y les dice El cliente No, pues me gustaría Que tuviera un baño No, tú lo pediste así Y así te lo entregamos Y en Irizar Dicen Si tú estás dispuesto A pagar los cambios Te lo hacemos Te lo hacemos Y nadie protesta Porque ellos están Acostumbrados A la flexibilidad Y entonces Eso fue lo que Les permitió ir ganando gente Clientela ¿Sí? Esa flexibilidad Que se tiene Y por un lado Pues este Pues que es una empresa Que es innovadora ¿Sí? Entonces nos platicaban Que antes El poner la instalación Eléctrica En el techo Era una actividad Muy Desgastante Porque la posición Que se adquiría Era Muy mala Y entonces Y entonces Se cansaba la gente Y entonces Alguien se le ocurrió Que cuando está La carrocería Bajan dos pinzas Y la inclinan Y entonces El techo Queda a tu A tu altura Y eso Lo simplificó Eso no Nomás no lo platicaron Porque yo creo Que es un secreto Industrial Pero pues no lo dice ¿No? Entonces como una empresa Innovadora De no ser un monstruo En el ramo Pues les ha pegado A los otros Y ahora parece que ya tiene Como el 60% Del mercado De carrocerías De autobús Entonces el secreto Es eso ¿No? O sea que yo siento Que la cooperativa Tiene esa posibilidad De involucrar a todos Y de que hagan Un trabajo más creativo Y si ellos lo asumen Puede ser un detonador En esa empresa Tuvieron que llevar A los empleados A los Porque aquí en México No se formó Como cooperativa Por cuestiones legales Porque la ley No permite que extranjeros Ocupen cargos De dirección Entonces mejor dijeron Vamos a hacer una S.A. Pero se los tuvieron Que llevar a España Para que vieran Cómo trabajaban Y que lo que les decían No era un cuento Y entonces cuando ya Se convencieron De que el trabajo En equipo era Bueno porque lo vieron Lo vivenciaron Pues vinieron con esa idea ¿No? Entonces a lo mejor También aquí es un poquito A veces Agarrar alguna experiencia De otra cooperativa Que es exitosa Y ver que Cómo está haciendo las cosas Para convencer A los A los compañeros De que es posible Estos tipos de Trabajos muy flexibles Que no están peleados Con la innovación Con la tecnología Etcétera Etcétera Ni con el desarrollo Ni los objetivos Que están persiguiendo Como cooperativa Y en este caso Este Nacho Ya nada más Ya eres socio De una cooperativa Ya eres cooperativista Y se viene ese cambio En la reeducación Que tú comentabas Todas las cooperativas Y por ley Debes de Dar capacitación Por lo menos Dos veces al año En temas de formación Cooperativa Para ti ¿Cuál sería ¿Cuál sería ahorita El punto más delicado De tratar con los compañeros Para decir Tienen que fortalecer Estos pilares O estos principios O estos valores ¿Cuál sería esa recomendación? Pues es precisamente Que se embullan En lo que son Los principios Y valores cooperativos Porque eso es lo que Va a dar la identidad Finalmente Entonces Yo Si no caes en eso De que soy cooperativista Porque estoy en una cooperativa No Soy cooperativista Porque estoy convencido De que el cooperativismo A través de sus principios Y sus valores Me va a llevar A poder lograr Lo que Lo que pretendemos Y entonces Nos volvemos Verdaderos cooperativistas ¿No? Pues Ya Prácticamente Para trabajar Y terminar Este bloque Terminar Y trabajar Este bloque Pedirte Blas Si hubiese Alguna otra Pregunta Algún otro comentario Antes de despedir El programa No Yo pienso Solamente Que Insisto En En Recomendar Este libro La empresa social Y su administración En el caso cooperativista De El profesor Ignacio López Carabajal La verdad Está muy interesante Recomendárselo A todos los compañeros De la cooperativa LF Del centro Vamos a echar una leída Para que nos Podamos Podamos De alguna manera Identificar Con lo que son Los principios Y valores Del cooperativismo Y nos va a ayudar Bastante De verdad Para Para Hacer ese cambio De que comentaba Nachito Nacho ¿Algún otro Comentario Observación Antes de Cerrar este Pues no Bueno Yo creo que el libro Sintetiza 30 años de experiencia Que tenía en ese momento Este Y ahora ya tengo más Este Y yo lo que quise plasmar Es algo que sea Pues De difusión ¿No? No un libro Académico Denso Sino que pueda ser leído Por todos Y entonces Pues Me agrada Que haya estas entrevistas Porque Pues Este Mi intención Que se difunda Mi libro Porque el libro Pues creo que Contiene mucho De mis experiencias Vivenciales Y como decía Al principio También En la introducción Y mis intereses De mi carrera Como administrador ¿Y algún mensaje Para los compañeros De la cooperativa En resistencia Del ESME De la cooperativa LF del centro? Pues que Yo he visto Que van Progresando Eso no quiere decir Que No deje de haber Obstáculos Pero Este Yo le tengo Mucha fe A esta cooperativa Y yo creo que Esta cooperativa Podría volverse Un modelo Yo Digo que Siempre tratamos De imitar Y Y falta Como que Un modelo exitoso Cooperativo Porque Algunas de las cooperativas Grandes Pues luego ya Pierden un poco El rumbo ¿No? Entonces como que ¿Cuál es el modelo De cooperativa A seguir? Entonces tiene que ser Un modelo Que va surgiendo De una lucha Y que Van trazando un horizonte No nada más De tener Una fuente De empleo Sino de algo Más Que trascienda Eso es lo importante Porque muchas cooperativas Ya se quedan En el confort De decir Ya tenemos Nuestra fuente De empleo Ya logramos Lo que queríamos Ahí nos plantamos Y el cooperativismo No es eso Porque si Se llega Al conformismo Pues también Se pierde mucho De la esencia Cooperativa Si no se Se tiene que luchar Por Por tener Una integración Y que el cooperativismo Se fortalezca Y creo que El EFE del centro Tiene esa visión Pues muchas gracias Nacho Por estas palabras Igual como lo comenta Nuestro compañero Las Islas Islas Integrante de la Comisión de Economía Social y Solidaria De la cooperativa El EFE del centro Agradecer la participación La paciencia Que han tenido Para escuchar Este programa Les invitamos También a que lo repliquen A que lo compartan Con sus amigos Conocidos Compañeros Familia Esto es parte De lo que Que se está Intentando Construir Dentro de una Alternativa De inserción Laboral Que será importante La Administración De la empresa Social El caso Cooperativo Ya está En la página De la revista Lux Próximamente En la página Del sindicato Y está De manera digital Para que ustedes La visiten Más adelante Se estará Viendo algunas Otras posibilidades Invitarlos Igualmente Para finales De este mes Habrá el segundo Taller Del colectivo De cooperativas De la nueva central En el cual El profesor Inés López Carvajal Le estará presentando Este libro Esperemos que ustedes Ya lo hayan leído Que ya hayan Comentado Y que vengan Participen Puedan disipar Sus dudas Y se lleven Más dudas Porque esto No está terminado Esto Apenas empieza Pues Compañeros Compañero Blas Muchas gracias Por estar aquí En este su programa Tejiendo redes Gracias Un saludo Compañero Compañero Ignacio López Carvajal Muchas gracias Compañero Porque somos Integrantes Del colectivo De cooperativas De la nueva central Un saludo A todos los profes A los compañeros Allá de la UACM De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Y a los compañeros Que forman parte De este proyecto Del PAC Programa de Autogestión Cooperativa A los compañeros De la cooperacha A los compañeros Que estuvimos por allá En el encuentro Internacional De economía social Y solidaria De la UAC Que también estaremos Comentando algunas Otras cuestiones El próximo El próximo programa Con todos ustedes Agradecerles Buen provecho Que viva El Sindicato Mexicano De Electricistas Que viva Las cooperativas Autogestionadas Y autogestivas Del mundo Y que viva La unidad De todos los trabajadores Muchas gracias Y agradecemos A nuestro compañero Héctor Pimentel En los controles Estaremos aquí En su programa Tejiendo redes Muchas gracias Muy buena tarde Te esperamos La próxima semana Para seguir tejiendo redes Y cambiar nuestro entorno Hasta entonces